Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a Omar desde Salinas Speedway, la pista de Salinas. Yo creo que todos los que más viven en Puerto Rico en algún momento hemos tenido que pasar por el momento de una tormenta. A mí me tocó muy niño, en 1989 con el huracán Hugo, mi familia lo perdió todo. ¡Tú lo recuerdas! Y tú también. Yo tengo un poquito más viejita. Yo tengo claro que mi país necesita despejarse. ¿Y son 99 chavos? Son 99 centavos, ni uno más ni uno menos. El taxi me lo pone a mí. Eso yo me encargo de eso. Y yo te digo, mi hijo de Salinas, desde el cielo, muchas bendiciones. Y muchas cosas buenas, mi hijo, por las cosas que estás haciendo. Dios, qué compadre. Y la dije, mi hijo de Salinas, y ese divino niño, eso te va a fortalecer para hacer cosas buenas. Por las cosas bonitas que has hecho. Puerto Rico no sufrió, pero nuestras islitas sí. ¿Qué se retira? ¿Qué es eso? Yo creo que todos tenemos... ¿Es verdad? ¿O vas a hacer un retiro y un regreso? Como el desesperio. Como el desesperio. O como el de juegis o como el de reencuentro. No, me quiero ir a... ¿En serio? Quiero, quiero, quiero darme la oportunidad. ¿No vas a cantar? No creo que vaya a seguir. Hoy comienza una gira que comienza en diciembre. 15, 16 y 17, una gira de dos años, termino en el 2020. ¿Vas a ir a estudiar? Quiero irme a estudiar. ¿Estudiar qué? Agricultura e industria. Tengo unos terrenos ya en Puerto Rico. Estoy haciendo un gran... ¿Quieres desarrollarlo? Quiero desarrollarlo. Decirle los pasos a Draco también con su café. ¿Qué sembraría? Tengo ya sembrado todo tipo de vegetales orgánicos. Tenemos un listado de 2.500 clientes ya en la isla. Así que...